www.infojinaga.com.mx presenta la Liga de Básquetbol Estatal 2018 siguiendo a los soles de Ojinaga. Bienvenidos a esta transmisión. No te pierdas la temporada de la Liga de Básquetbol 2018 a través de Infuginala TV en sus plataformas Facebook y Youtube. Además, junta a tus amigos en el olvido montanero tradicional. ¡Porque todos somos soles! ¿Están listos para esto? Colores. Surtimos cualquier cantidad llamando al teléfono 626-499-7132. Construyendo tus sueños y construyendo los pasos de los soles de Ojinaga. El odontólogo ejerce un liderazgo absoluto, pues es el encargado de llevar procesos especiales para que tengas una vida saludable dentro de tu boca. Acude a Clínica Dental Ojinaga con el dentista Ubaldo Elías Paez, especialista en rehabilitación oral. Lo encuentras en Boulevard Libre Comercio y Zaragoza. Citas al teléfono 453-1316 en cada bote de balón siguiendo a soles de Ojinaga. Citas al teléfono 453-1316 en cada bote de balón siguiendo a soles de Ojinaga. Y reconstrucción de bomba de agua automotriz y agrícola. Bájete frenes. Cambio de baladas. Bar desde 990 pesos. Incluye rectificado. Frenos y bombas de Ojinaga. Los profesionales en frenos y clutch. Te esperamos en Boulevard Libre Comercio 908 frente a la estancia Drive-In. Los odontólogos regalan cosas valiosas como sonrisas bellas y saludables. La mejor tecnología la encuentras en Dental One, ubicado en calle Morelos, número 105 de la Colonia Constitución. Citas al teléfono 626-453-0203. Se habla inglés. Además, contamos con sucursal en Chihuahua y Ciudad Juárez. No busques más. Ven con los expertos de la salud dental siguiendo el deporte ráfaga. ¡Soles en Ojinaga! Si te antoja algo rico y con un gran sabor, pues vamos a Pizzería La Sierra, donde encuentras la mejor pizza menonita. Ya sea dulce o salada, estamos para complacerte. También tenemos ricos platillos del mar y tierra, para el paladar más exigente. Contamos con servicio a domicilio llamando al 626-453-2030. Ubicados en carretera Acamargo y Cuarta. A donde quiera que vayan, Pizzería La Sierra siempre. ¡Cosoles en Ojinaga! Para construir tus proyectos en realidad, ROAS Construcciones se esfuerza en que se sienta cómodo en el espacio que desee construir o remodelar. Contamos con una amplia cobertura de servicios con total garantía que ajustará a sus necesidades. Visítanos en calle Quinta, número 1308. Colonia Constitución. Teléfono 626-453-0117. 22 años de experiencia nos avalan. Visita www.roas.com.mx. Apoyando a los soles de Ojinaga. Grita a todo pulmón. ¡Vamos, soles! Con la confianza de tener una sonrisa bella y saludable. Acude con tu dentista de confianza, el Dr. Molina. Lo encuentras en Bolivar Libre Comercio, en Plaza del Sol. Citas al teléfono 453-3154. Contamos con servicio de limpieza, endodoncias, corona y blanqueamentos dentales. Visita a tu odontólogo, Dr. Molina, con los soles. Si tú puedes comer, hablar, besar, sonreír o cantar, valora tu salud dental y acude periódicamente con tu dentista, el Dr. Rolando Rivera, especializado en odontología integral, que te atiende amablemente en Boulevard Oscar Flores, número 201. Citas a los teléfonos 626-453-2199 o al celular 626-101-1555. Siguiendo el deporte ráfaga, Dr. Rolando Rivera. Bien, amigos, ¿qué tal? Les saludamos desde Ciudad de Alicia, Chihuahua, desde el gimnasio municipal, donde nos encontramos ya totalmente en vivo, llevándoles a ustedes las transmisiones, las transmisiones de este gran partido de básquetbol de la Liga Estatal 2018, entre los pioneros de Delicias y los soles de Ojinaga. El día de hoy, un gran partido, noche de viernes. Y ya prácticamente todo se encuentra más que listo para llevarle a usted las emociones del básquetbol en este viernes, jornada número 3 de la Liga Estatal de Básquetbol, como les decía. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestras plataformas, Infojinaga TV, por supuesto, en YouTube, en Facebook, ya más que listos para llevarles a ustedes las emociones del deporte ráfaga, del básquetbol y solamente a través de Infojinaga TV, el canal oficial de los soles de Ojinaga para las transmisiones de la Liga 2018, llevándole a usted la cobertura total por todo el estado de Chihuahua, siguiendo a los soles. Y pues ya todo prácticamente listo para que arranque este gran encuentro, pioneros de Delicias, presentando su roster con Alfredo Corral, Manuel Paz, Martín Fierro, Jesús Úñiga, Jorge Camacho, Raúl Delgado, Idris Alvarado, Marcus Bell, Hakim Hudson y Ricardo Catalut. Y son los pioneros de Delicias por soles. Viene Tim Pickett, Elvis Medina, Rafa Abuelna, Miguel Reza, Daniel Soto, Alan Matrón, Alejandro Llamas, Edgar Uranga, Karim Malpica, Michael Cray, Fernando Rosales y Carlos Mucharrás. Es el roster que presenta hoy soles de Ojinaga. Todo prácticamente listo, le digo, para que arranque este gran encuentro de básquetbol, que promete bastante, promete sacar chispas esta noche aquí desde el municipal de Delicias, donde nos encontramos totalmente vivo transmitiendo para ustedes. Saludando a la gente que ya está con nosotros, que ya se da cita para disfrutar de este gran partido de básquetbol. Por supuesto, todos nuestros socios comerciales, por supuesto, la gente que ya está en sus hogares, disfrutando de un buen básquetbol que está a punto de arrancar. Y también, por supuesto, toda la gente que ya está lista ahí en el lugar oficial de las transmisiones de soles de Ojinaga. Por supuesto, me refiero al olvido, ahí en el botanero tradicional, a toda la gente que ya se encuentra por ahí disfrutando de este gran encuentro de básquetbol. Por cierto, le digo que el botanero tiene grandes promociones a esta hora, de 8 a 10 de la noche, durante las transmisiones del partido. Hay buenas promociones, así que cáigale ahí al botanero. ¡Arrancamos! Muy buenas noches, hay básquetbol. Y aquí viene Soles, con la primera ofensiva del partido. Viene con Fernando Rosales, ahí para Tim Pickett. Tim Pickett para Rosales. Rosales con Miguel Reza. Ahí busca el triple para abrir. No. La tiene delicias. Y aquí viene por conducto de este número 21, Dírez Alvarado. Y aquí vienen los pioneros. Recupera Ojinaga. No hay puntos. Esto se mantiene 0 por 0. 11 con 23 ya en el reloj. Arrancando el primer periodo de este gran partido de básquetbol viernes por la noche. Que hay una falta. Están marcando los oficiales y va a ser balón para los pioneros de delicias. Y aquí viene de nueva cuenta la ofensiva de los de casa. A toda velocidad. Hay un cambio de juego para Dírez Alvarado. Ahí para Hudson. Hay un cambio para este número 45, Ricardo Catalu. Aquí hasta abajo. Y los primeros dos puntos son cortesía de este número 4, el Fuego Corral. De pioneros de delicias. Y aquí vendrá Soles por conducto de Elvis Medina. Y aquí para Tim Pickett. Cambio de juego para Michael Gray. Michael Gray se anima con el triple. No. No caen los puntos. Y aquí de nueva cuenta Delicia recuperando. Viene la ofensiva. A toda velocidad. Hay un cambio de juego para Corral. Corral con Hudson. Buscando ahí armar la ofensiva. Aquí con Dírez Alvarado. Se animan a ver. Viene el triple. Y no. Recuperó Ginaga. Y aquí viene de nueva cuenta la ofensiva de los visitantes. Esta noche. Están enfrentándose a uno de los equipos también más competitivos de la liga. Y que sin duda será protagonista de esta serie 2018. Por lo pronto aquí Tim Pickett. Abriendo las acciones. Esto está ya dos por dos. Dos por dos amigos nuestros. Diez minutos en el reloj para que termine el primer periodo. Viene Delicias. Aquí viene Delicias a toda velocidad. Hay un cambio para Dírez Alvarado. Buscando por dónde armar la jugada. Ahí con Hudson. Hudson un cambio de juego para este número cuatro. A media tabla se anima el número 24. Marcus Bell. Que le da dos puntos más a la cuenta pionera. Cuatro por dos. Está ya el marcador. Y aquí viene Elvis Medina. Aquí viene Ojinaga. Un triple de Fernando Rosales. ¿Se anima? No, nada. Recupera Delicias. Y aquí viene a toda velocidad. Este número 31. Hakim Hudson. Que aparte de los dos puntos. Hay foul y cuenta. Y esto se pone ya seis a dos. Y vendrá a la línea de los libres. Hakim Hudson. Muy buenas noches amigos nuestros. Quienes ya se encuentran disfrutando de este gran partido de básquetbol. Un encuentro emocionante. Que promete bastante. Y que por supuesto usted no se puede perder. Aquí falla. Y aquí vendrá de nueva cuenta Soles de Ojinaga. Aquí con Michael Cray. Buscando armar ahí la jugada para Fernando Rosales. Ahí buscando la penetración hasta abajo de tabla. No. Un cambio para Almatrón. Almatrón con Elvis Medina. Ahí para Tim Pickett. Tim Pickett se anima con el triple. Y no. No caen ahora las de Tim Pickett al inicio del partido. Y aquí viene Delicias. A toda velocidad. Otra vez. Un bonito pase ahí. Para este número 24. Marcus Pell. Y que le da dos puntos más. A la cuenta pionera. Ocho por dos. Ya está el marcador amigos nuestros. Ahí hay una falta. Efectivamente. Contra Marcus Cray. Hay una marca en contra de Marcus Cray. Y va a ser el saque lateral para los Soles. Ocho cuarenta y dos en el reloj amigos nuestros. Ocho por dos el marcador. Va ganando pioneros de Delicias. Y aquí vendrá de nueva cuenta la ofensiva de Soles. Aquí viene Tim Pickett. Un cambio ahí. Se le va de las manos. Prácticamente la recupera Almatrón. Con Elvis Medina. Se anima al triple. Y no. No quieren caer las de Soles esta noche. Y aquí viene Delicias. De nueva cuenta. Aquí con Idris Alvarado. Buscando ahí armar la penetración. A media tabla. Se anima ahí. Dos puntos más limpios. Ahí para la cuenta de este número 21. Idris Alvarado. Esto está ya 10 a 2. Ocho con seis en el reloj amigos nuestros. Delicias tomando la ventaja en esta noche. Y aquí viene de nueva cuentas Soles. Falla y recupera Delicias. Y aquí viene otra vez Delicias a la ofensiva. Por conducto de este... Idris Alvarado. Y ahí están marcando. Vamos a ver. Vamos a ver ahí que están marcando saque lateral efectivamente para Delicias. Tiene la posesión Delicias esta noche todavía. Y aquí... Efectivamente. El árbitro dice balón fuera. Y va a ser para Soles de Ojinaga. Ahí perdieron esa jugada los de Delicias. Y esto está 10 a 5 amigos nuestros. 10 por 5. Arriba los pioneros. Y aquí viene Soles. De nueva cuenta la ofensiva. De los visitantes esta noche. Aquí con Michael Cray. Michael Cray cambio de juego para Alan Matron. Alan Matron busca ahí abajo de tabla. ¿No? Cambio de juego. Ahí para Tim Pickett. Se le va a Tim Pickett de las manos. Ahí no están concentrados. Viene Corral. A toda velocidad. Y no. Buscando armar una jugada ahí de espectáculo. Y no pudieron conseguirla ahí los pioneros. Y a ver un cambio para Michael Cray. Y se anima Michael Cray. Y les dice buenas noches. Aquí estoy. Me llamo Michael Cray. Y ahí les va una clavada. Para abrir la noche cortesía de Soles de Ojinaga. Esto está 10 por 7 ya. 10 por 7. El reloj marca 7 con 3. Para que termine el primer periodo. Y va a ser balón de Soles. Aquí vendrá de nueva cuenta la ofensiva de los Soles de Ojinaga. Vamos a ver. Hay un tapón ahí. Recupera Delicias. Viene a toda velocidad este número 45. Se equivoca. Recupera Soles. Y aquí con Michael Cray para Tim Pickett. Y va a ser balón. Efectivamente va a ser balón para Soles. Ahí Alfredo Corral les tiró la mano. Y le sigue perteneciendo el balón a los Soles de Ojinaga. Un partido emocionante. Donde por momentos empezó marcando distancia. Los pioneros de Delicias. Sin embargo Soles poco a poco acercándose. Esto está ya 10 por 7. Cuando le quedan 6 con 42 al reloj para este primer periodo. Aquí viene Ojinaga. Aquí viene Medina para Alan Matron. Alan Matron un cambio de juego. Ahí para Michael Cray. Y Michael Cray se anima. De media tabla. Y en sexta. Dos puntos más. Esto está ya 10 a 9. Ojinaga agarrando poco a poco el ritmo. Acercándose ya en el marcador. Y aquí viene Delicias por lo pronto. Hay una falta. Efectivamente le están marcando una falta. Y a Tim Pickett. En contra de Idris Alvarado de Pioneros de Delicias. Y va a ser saque lateral para los de casa. Amigos nuestros disfrutando un excelente partido de basquetbol en esta noche. Desde el municipal de Delicias, Chihuahua. Totalmente en vivo. A través de Infojinaga TV. En nuestras diversas plataformas. En YouTube, en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Por acompañarnos. Aquí Idris Alvarado se anima al triple. No. Y va a ser balón para Ojinaga. Dejaron correr la bola. Y va a ser balón para Ojinaga. Hay un tiempo pedido en la duela, amigos nuestros. Por parte de Delicias. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Y regresamos con las acciones del partido entre Pioneros y Soles. Después de un juego cardíaco de los Soles de Ojinaga. Vamos a Tacodrilos Gris. Donde te ofrecemos una excelente atención en un ambiente 100% familiar. Y su sazón. Mmm, prueba las tortas, los burritos, los tacos al pastor, chuleta o bistec. Y nuestras especialidades como el tanga manga y Juárez. Y si no sabes qué hacer para tus reuniones, te podemos ayudar. Solo márcanos al 626-108-6520. Tacodrilos Gris. Tienes dolor, no aprendas a vivir con él. El fisioterapeuta Ricardo Aquino Medina te ofrece fisioterapia, rehabilitación y ejercicio terapéutico personalizado. Además, contamos con masaje terapéutico, masaje antiestrés, masaje relajante, acupuntura, hidroterapia, electroterapia y todo lo que necesitas para sentirte bien. Llámanos al teléfono 626-45-305-94 o 626-108-1672. Contamos con el mejor y mas avanzado equipo de rehabilitación física de la ciudad. 35 años de experiencia nos respaldan. Ubicado en el corazón de la ciudad. Bien amigos nuestros, regresamos a las acciones desde el Municipal de Delicias entre este partidazo de Soles y Pioneros. Y aquí por lo pronto Soles, conducto de Fernando Rosales, dice bienvenidos. Aquí les van tres puntos más. Y esto está ya 10 a 12 arriba Soles. Por primera vez en el partido se ponen ya a la cabeza cuando quedan 5 con 35 para que termine este primer periodo. De aquí viene Idris Alvarado, viene Pioneros, recupera Soles, no hay puntaje. 5-28 y se termina el primero. Viene el Miss Medina, viene Soles. Aquí cambio de juego para Fernando Rosales. Fernando con el triple serima, no. No hay canasta. Aquí un cambio de juego largo para Idris Alvarado. Aquí para Hudson. Hudson se anima de media tabla y en cesta son dos puntos más para los Pioneros. 12 a 12 ya el partido empatado en esta noche de basquetbol aquí en Delicias. 5 minutos, se termina el primer periodo. Viene Ojinaga. Aquí viene el Miss Medina. Cambio de juego para buscar ahí con Michael Cray. Michael Cray abajo de tabla, se anima y... No, recupera al mismo Michael Cray, pero no. Mucha fuerza le dio ahí al valor y no concretó esos puntos. Viene Hudson aquí para Pioneros. Se anima de media tabla, no. Recupera a Tim Pickett. Y aquí vendrá Ojinaga de nueva cuenta a toda velocidad. Aquí viene Tim Pickett buscando ahí armar la jugada, la penetración y... No, no cae el triple de Michael Cray. Y aquí vendrá de nueva cuenta los Pioneros. Buscando ahí armar el triple, se anima, no. Recupera Ojinaga. Y aquí el Miss Medina dice tranquilos todos. Vamos a ponerle un poco de hielo a las acciones. Vamos a ponerle un poco de hielo a la jugada. Y aquí vendrá otra vez... El Miss Medina buscando con Michael Cray. Michael Cray para Alan Matrón. Alan Matrón ahí con Tim Pickett. Buscando la colada hasta abajo de tabla, se anima y... No. No puede, recupera a Alfredo Corral. Viene Pioneros a toda velocidad. Aquí se anima el triple y en sexta. Un triple por conducto de Ricardo Catalut. De los Pioneros de Delicias. Y aquí vendrá Soles. Esto está 15 a 12. 3 minutos 30 y se termina el primer periodo. Y aquí viene Soles. Por conducto de... Elvis Medina para Michael Cray. Michael Cray buscando ahí armar la jugada. Se acaba el tiempo del reloj de disparo. Se anima el triple y no. No quieren caer esas de Soles esta noche. Y aquí vendrá otra vez... Delicias. Por conducto de Ricardo Catalut. Aquí un cambio de juego para Alfredo Corral. Aquí con... Hudson. Aquí está marcando la falta. Efectivamente le está marcando... Una falta. Ahí en contra de este número 24. Marcus Bell. Y va a ser... Balón para... Los Pioneros. Hay un cambio en la duela. Sale Elvis Medina. Sale... El segundo Rosales. Se va a incorporar Daniel Soto. Y también... Le digo... Se va a incorporar Llamas. Por parte de Soles de Ojinaga. Y aquí viene Pioneros. Marcus Bell. Se anima de media tabla. No. Recupera Ojinaga. 15 a 12. Aquí viene Soles. A toda velocidad para Daniel Soto. Hay una mano ahí efectivamente. Y va a ser posición de balón para Ojinaga. De nueva cuenta. Hay un cambio. Sale Alfredo Corral. Entra este número 11. Martín Fierro. Cambio de Pioneros. En esta noche. Y aquí... De nueva cuenta. Miren los Soles. Alan Matrón. Solo. Se anima el triple. Y en sexta. Respondiendo Ojinaga. En esta noche. Y le están marcando 12. Nosotros vimos un triple. Pero bueno. Están marcando solo dos puntos. Esto está 15 a 14. 2 con 30. Termina el primer periodo. Viene Pioneros. Aquí por poco roba en el balón. Pero recupera Delicias. Aquí viene Ricardo Catlut. Aquí buscando el drible. Se anima el triple. Y... No. Recupera Ojinaga. Y aquí viene Llamas. Vamos a ver. Cambio para Michael Cray. Ahí le cometen falta. Efectivamente. Le están cometiendo la falta a Michael Cray. Y vamos a ver qué es lo que marcan los oficiales. Va a ser saque lateral. Va a haber otro cambio. Se va Alan Matrón. Y va a entrar a la duela. Ahorita le digo quién entra a la duela. Este número 12. De Ojinaga. Alejandro... Será Alejandro Llamas. Hay un cambio ahí. Ahí Karim Malpica. Y ahí para Tim Pickett. Tim Pickett buscando ahí armar la jugada con Daniel Soto. Daniel Soto busca por dónde. Para Michael Cray. Michael Cray buscando ahí la penetración. Cambio para Llamas. Se anima el triple. Y no. Recupera Delicias. Se aquí a toda velocidad. Don Ricardo Catlut. Se anima hasta abajo de tabla y nada. Y recupera Solis. Y aquí una desconcentración por poco. Y le cuesta el balón. Y aquí un cambio de juego. Tim Pickett. Dice triple. Voy. Me animo. Y no. Pero recuperó Ojinaga. ¡Ay! Un error ahí tremendo. De Alejandro Llamas. La perdieron inocentemente. Y mire. Les costaron dos puntos por cortesía de Idris Alvarado. Esto está 17-14 amigos nuestros. Un minuto con 15. Y termina el primer periodo. Y aquí viene Solis. Aquí por conducto de Michael Cray. Que abona dos a la cuenta de Ojinaga. Ojinaga acercándose. 16-17. 16-17. Vamos a ver qué está marcando ahí. Los oficiales están deteniendo el partido. Sí efectivamente están ahí deteniendo las acciones porque hay un poco de agua ahí en la duela. Y van a limpiar la parte de la duela precisamente donde tira Solis de Ojinaga. Así que... Amigos nuestros, esto está 17-16. Le quedó un minuto con 5 al primer periodo. Ojinaga que empezó, pues, un poco desconcentrado. Sin embargo, ha ido retomando el ritmo poco a poco y lo tiene solamente un punto abajo de los pioneros de Delicias. Y en esta noche saludamos, por supuesto, a toda la gente que ya nos sigue desde la Unión Americana. Gracias a la gente de Ojinaga, por supuesto, que está muy pendiente de los partidos. Gracias por estar ya con nosotros a través de Infojinaga en nuestras plataformas YouTube, Facebook. Gracias por estar ahí con nosotros. Y, por supuesto, desde el botanero tradicional, el olvido. Gracias ahí a la gente que está disfrutando de este buen básquetbol. Y aquí viene Ojinaga. Prácticamente con la última del primer periodo. Y aquí viene Tim Pickett. Un cambio de juego ahí para Rafa Huelna, que entró Rafa Huelna. Se anima a Tim Pickett. Y mire, le están cometiendo falta, efectivamente. Y ya son dos puntos. Y, por supuesto, pues, va a venir a la línea de los libres Tim Pickett. Esto está 18-17. Ojinaga respondiendo, respondiendo bien esta noche. Ante unos pioneros que están en casa, ante su gente. Un gimnasio municipal prácticamente lleno ya en estos momentos. Que empezó con una entrada un tanto floja. Sin embargo, poco a poco fue llegando la gente. Y ahorita está prácticamente al 95% de su capacidad. Ya, pues, podemos decir que un lleno total desde la ciudad de Delicia, Chihuahua. Y aquí viene Tim Pickett. Así es. Cae el extra. Y esto está 19-17 ya. Ojinaga, de nueva cuenta, arriba en las acciones. Y aquí le quedan solamente 22 segundos al partido en su primer periodo. Y aquí vendrá el ataque de los pioneros. Aquí con Idris Alvarado para Hudson. Y ahí, hasta abajo la colada de este número 24, Mark Uppell. Hasta abajo la colada. Y vamos a ver qué están marcando los oficiales. Parece que le van a dar foul. Vamos a ver. Entonces esto está, por lo pronto, 19-19. Un partido cerrado. Un partido emocionante. Como, pues, solamente los pioneros y los soles lo saben dar. Definitivamente un gran partidazo de básquetbol. Recordemos la temporada pasada. Donde precisamente estas escuadras se enfrentaron ya en las semifinales. Y donde, bueno, fueron grandes emociones las que se vivieron. Y finalmente soles, pues, avanzó a la final contra los dorados de Chihuahua. Hoy la historia es diferente. Es una historia nueva. Y vamos a ver lo que se escribe, por lo pronto, aquí en el Municipal de Delicias. En este gran partido entre los pioneros y los soles de Ojinaga. Vendrá, entonces, Marcus Uppell a la línea de los libres. Y aquí el primero y es bueno. Efectivamente. Esto está 20 por 20, amigos nuestros. Cuando faltan ya 10 segundos. Y vendrá la última ofensiva, ahora sí, de los soles de Ojinaga y de este primer periodo prácticamente. Vamos a ver. Está por terminar el reloj de disparo. Es momento de hacer el tiro. Y ahí se anima. Y no. Se le acabó el reloj a Ojinaga. No pudo concretar. Está empatado, amigos nuestros, el primer periodo. Un gran partido de básquetbol. 20 por 20, pioneros soles en esta noche de básquetbol. Vamos a una pausa. Regresamos con más de las acciones aquí en Delicia Chihuahua. Para un descanso confortable, visita Hotel Casa Armendariz. Contamos con habitaciones sencillas, dobles y suites, alberca y estacionamiento seguro. Además, ahí mismo encontrarás nuestro restaurante. Visítanos en calle Zaragoza, número 713, Colonia Centro. Para reservaciones al 626-453-2241. Hotel Casa Armendariz, un lugar familiar con soles de Ojinaga. De viaje a Ojinaga, el mejor lugar para hospedarte, Silver Suites. Hermosas, modernas y confortables suites. Equipadas con cochera privada, internet, refrigeración y calefacción. Sala, cocina, comedor y nuestros colchones Comfort Health harán tu estancia inolvidable. Y al hospedarte con nosotros, gratis el desayuno en restaurant Silverados Ranch. La mejor combinación es Silver Suites y Silverados Ranch, en Ciudad Ojinaga. ¡Te esperamos! Bien, amigos nuestros, regresamos aquí al Municipal de Delicias, en esta noche de básquetbol donde se enfrentan los pioneros y los soles. Y es el segundo periodo y aquí vendrán los pioneros. Viene la ofensiva de los de casa y aquí cambio de juego. Ahí se anima al triple, no, falla este número 5 de los pioneros Manuel Paz. Y aquí vendrá soles con el movimiento de balón. Se anima hasta abajo de tabla Alejandro Llamas. Y no, vamos a ver, es balón de soles, efectivamente. Ahí el último toque fue de este Marcus Bell precisamente y va a ser balón para los soles de Ojinaga. Que nuevamente tiene la ofensiva y aquí con Rafa Wendel. Bueno, un cambio largo para Daniel Soto. Vamos a ver. Y el balón es para soles, efectivamente. Ahí un peleando durísimo. Ahí Manuel Paz y Daniel Soto. El balón. Y aquí vendrá soles. Vamos a ver, está marcando una falta precisamente. Está marcando una falta contra de este... Número 20 precisamente de los soles, Karim Malpica. Y va a ser saque lateral para los visitantes. Aquí viene de nueva cuenta soles de Ojinaga, Rafa Huelna. Aquí un cambio para Tim Piquet hasta abajo de tabla y efectivo. Dos puntos más para la cuenta de soles. 22 a 20. 11 con 15 en el reloj para que se termine el segundo periodo. Viene Delicias. Aquí vienen los pioneros. Un gran ambiente el que se vive aquí en el Municipal de Delicias. Una gran afición también la que tiene pioneros en su casa. Igual que la de soles allá en el Poliforo Ojinaga. De las más respetadas, por cierto, en todo el estado. La afición de Delicias, la afición de Ojinaga. Y todas las aficiones, por supuesto, el saludo cordial en esta noche. Y aquí por lo pronto, los delicienses apoyando y en serio a su equipo. Aquí vendrá soles. Por conducto de Tim Piquet. Aquí vienen buscando armar la jugada. Ahí para este número 12, Alejandro Llamas. Aquí para Tim Piquet. Tim Piquet buscando armar ahí la penetración. Se le sacaba el tiro. Y no. Le están marcando violación a Tim Piquet. Va a ser balón para los pioneros. Él buscaba la falta y le dice, esto es falta. Sin embargo, no. Dice el árbitro, no. Entonces. Pues bueno, de nueva cuenta, va a ser balón para pioneros. Un cambio de juego para Marcus Bell. Marcus Bell ahí buscando armar la penetración. No. Se anima a media tabla. No. Recupera a Ojinaga. Recupera a Tim Piquet. Y aquí viene otra vez la ofensiva de soles. Ahí para Alejandro Llamas. Se anima al triple. No. Rafa Huelna buscando el rebote. No. Recupera a Marcus Bell. A toda velocidad. Ahí con Idris Alvarado. Idris el triple. Y no. No cae. Y la mano ahí fue de Daniel Soto. Y va a ser precisamente. Pues balón para. Los pioneros. Va a entrar Alfredo Corral de nueva cuenta. Cambio de. Los pioneros va a salir este número 11. Martín Fierro. Las acciones para ustedes amigos nuestros. Desde el gimnasio municipal de Delicia. Chihuahua en vivo. A través de Info Ginaga TV. Aquí recuperó Ginaga. Él la roba. Ahí Malpica. Viene con Michael Cray. Michael Cray para Malpica. Se anima al triple. Y no. Recupera a Michael Cray. Para Tim Piquet. Tim Piquet de nueva cuenta con el triple. Y ahora sí. En sexta. 25 a 20 amigos nuestros. Está ya el partido a favor de Ojinaga. 9 con 36. Se termina el segundo periodo. Y aquí Delicias. Le están marcando una falta. Vamos a ver. Le están marcando una falta a este número 21. Y vendrá a la línea de los libres. Y no. Fue este número 15 efectivamente de Delicias. Jorge Camacho. Quien va a venir a la línea de los libres. Precisamente. Y aquí viene con el tiro. Y falla. Falla. Y aquí La Porra de Soles también. Que se hizo presente. Una comitiva de Soles. De La Porra. Por supuesto apoyando. Y en serio. A su equipo. Aquí también. Poniendo el ambiente. A favor del equipo fronterizo. Y aquí. Esto está 21-25 ya. Viene Ojinaga. Por conducto de Malpica. Aquí buscando la jugada para Tim Pickett. Tim Pickett buscando la penetración. Cambio para Michael Craig. Michael Craig ahí buscando armar la jugada. Y va a ser balón para Soles efectivamente. Decían ahí los de pioneros. No. Pero. Sin embargo. El árbitro dice no. La tocaron ustedes al último. Y va a ser balón para Soles. Que continúa. Con la posición. De balón. Y aquí vendrá Ojinaga. Con otros 24 segundos. En la oportunidad. Se anima. Y no. Se le acabó el reloj de disparo. No dieron los 24. Y bueno. Aquí vendrá Delicias. Y un cambio ahí de juego muy brusco. Y se le fue finalmente de las manos a Idris Alvarado. La pierde pioneros. Y va a ser de nueva cuenta balón para Los Soles de Ojinaga. Y aquí vienen por conducto de Karim Malpica. Buscando armar la jugada para Michael Craig. Michael Craig con la penetración. Karim se anima. Iba a buscar el triple. No. Cambio de juego para Tim Pickett. Tim Pickett ahora sí con Malpica. Se anima el triple. Y un tiro perfecto. El que está efectuando este anoche por ahí. Y está poniendo ya las acciones. 28 a 21 a favor de Los Soles. 8 con 30 en el reloj. Se termina el segundo periodo. Y aquí viene. Pioneros. Con corral a toda velocidad. Cambio ahí para Idris Alvarado. Un cambio para Marcus Bill. Ahí. Buscando este Hudson. Un tapón ahí que le están efectuando. Sin embargo, el árbitro está marcando falta. Y Michael Craig dice. ¿Cómo es posible? Fue tapón limpio. Sin embargo, está marcando empujón ahí. Y la falta para este número 31. A Kim Hudson. De los pioneros de delicias. Y por supuesto, pues va a venir a la línea de los libres. Es un partido emocionante que estamos viendo esta noche. Donde Ojinaga, pues ha tomado ventaja en este segundo periodo. Sin embargo, pues delicias. Es un equipo fuerte. Y a este partido le queda mucho todavía. Aquí por lo pronto es bueno. Esto está ya 22 a 28. 8 con 15 para que termine el segundo periodo. También es bueno el segundo. 23 a 28. Y aquí vendrá Hudson. Aquí de nuevo cuenta. Los tres son buenos. 24 a 28, amigos nuestros. Solo cuatro puntos. Delicias acercándose también en el marcador. Cuando le quedan ocho minutos a este segundo periodo. Viene Ojinaga. Y aquí viene Michael Craig. Buscando ahí la penetración. Buscando armar la jugada. Se les está acabando el reloj de disparo. Tienen que mover rápidamente. Y aquí... Hay un desvío. Efectivamente. Y va a ser balón para Soles de Ojinaga de nueva cuenta. Le quedan tres al reloj de disparo. Tiene que ser una jugada muy rápida. Ahí de Michael Craig. Y prácticamente el triple. Y no. Efectivamente un tiro muy forzado. El que tuvo que sacar ahí Michael Craig. Y pues no... No fue para nada bueno. 24 a 28 le decía. Viene de nueva cuenta los pioneros de Delicias. A la ofensiva. Vamos a ver aquí. Están marcando los oficiales. Efectivamente. El balón para los Soles de Ojinaga. En una más mala jugada ahí de los pioneros. Y aquí vendrá otra vez Ojinaga el ataque. Por conducto de Malpica. Cambio de juego para Tim Pickett. Tim Pickett con Michael Craig. Michael Craig se anima ahí abajo de tabla. Y... Faul y cuenta. Efectivamente. Faul y cuenta para Michael Craig. Esto está 30 ya a 24. Y va a venir a la línea de los libres. Aquí viene Michael Craig a la línea de los libres. Se anima. Y aquí viene otra vez Idris Alvarado. Y en sexta. Dos puntos más de Idris Alvarado. 26 a 30. Siete minutos prácticamente. Y termina el segundo periodo. Y aquí viene de nueva cuenta Soles de Ojinaga. Ahí por poco y se le iba a Malpica. Sin embargo recupera. Muy bien. Michael Craig se anima. No. Recupera Marcus Bell. Aquí para Idris Alvarado. A toda velocidad pioneros. Buscando hasta abajo de tabla. Y en sexta. Dos puntos más. Cortesía de Idris Alvarado. Delicias acercándose cada vez más. Como le decía en el marcador. 28 a 30 ya. 6 con 32. Y 12 en el segundo periodo para que termine. Vamos a ver. Y aquí viene Soles. Aquí con Michael Craig. Buscando ahí para Malpica. Se anima. Y no. No puede caer la pelota. Vamos a ver. Ahí presionado totalmente. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Ahí. Pues copado por este número 15. Jorge Camacho. Prácticamente. Gran partido de básquetbol amigos nuestros. El que estamos. En esta noche. Disfrutando desde el gimnasio municipal de Delice Chihuahua. Y donde Soles está arriba tan solo por dos puntos. Y aquí vendrá de nuevo cuenta. La ofensiva de los visitantes. Y ahí se le fue. El balón. Una mala jugada. Ahí se le fue. Fue una pérdida. Para Soles. De este balón. Ahí no se entendieron bien en el pase. Y bueno. La perdieron. Y la va a tener ahora. Delicias. Hay un tiempo pedido. Hay un tiempo pedido amigos nuestros. Nosotros en la duela. Nosotros vamos a una pausa. Cuando quedan seis minutos con diez. Para que termine el segundo periodo. Volvemos. No te pierdas la temporada de la liga de básquetbol dos mil dieciocho. A través de Info y Nala TV. En sus plataformas Facebook y Youtube. Además. Junta a tus amigos en el olvido. Botanero tradicional. Porque todos somos Soles. En Bloquera Cañada Ancha. Tenemos el compromiso con todos nuestros clientes. De ofrecer siempre la mejor calidad. En nuestros productos. Acompañados del mejor servicio. Desde el proceso de venta. Hasta la entrega del producto en la obra. Tenemos bloc en todas las medidas y colores. Surtimos cualquier cantidad. Llamando al teléfono 626-499-7132. Construyendo tus sueños. Y construyendo los pasos de los Soles de Ojinaga. El odontólogo ejerce un liderazgo absoluto. Pues es el encargado de llevar procesos especiales. Para que tengas una vida saludable dentro de tu boca. Acude a Clínica Dental Ojinaga con el dentista Ubaldo Elías Paez. Especialista en rehabilitación oral. Lo encuentras en Boulevard Libre Comercio y Zaragoza. Citas al teléfono 453-1316. En cada bote de balón. Siguiendo a Soles de Ojinaga. Bien, regresamos amigos nuestros. Aquí al Municipal de Delice. Renovando las acciones después de este tiempo pedido. Aquí vendrá Idris Alvarado. Viene Pioneros al ataque. Le quedan 6 minutos al segundo periodo. Aquí el cambio de juego. Viene Bell. Ahí la falla. La falla. Y fue este número 31. Más bien, Hakim Hudson. Y aquí viene Soles. Aquí viene la ofensiva de nueva cuenta de los Soles de Ojinaga. Ahí con Rosales. Era hacer un cambio de juego largo ahí abajo de tabla para Michael Cray. Le falló. Otra pérdida de balón ahí de Soles. Y amigos nuestros viene la ofensiva de Pioneros. De nueva cuenta. Y ya se ponen adelante en el marcador. Ya estamos ahí 31 a 30. Aquí la pierden. Recupera Soles a toda velocidad. Cambio para Alarmatron. Ahí el rebote de Daniel Soto. Y esto está 32 a 31. 32 a 31. Arriba los Soles de nueva cuenta. Aquí viene Pioneros. Aquí viene de nueva cuenta los Pioneros de Delicias. Aquí se anima este número 21, Idris Alvarado. Y vamos a ver, están cometiendo falta efectivamente. Dicen hay un empujón en contra de Idris Alvarado. Y va a venir a la línea de los libres. Este número 21 en su playera de los Pioneros de Delicias, Idris Alvarado. 31 a 32, arriba los Soles. Cinco minutos para que termine el segundo periodo. Y esto ya está empatado. Ya está empatado el partido, amigos nuestros, de nueva cuenta. Y aquí vendrá el segundo. Y también es bueno. Y esto está ya 32 a 32. Y aquí viene Soles. Vamos a ver qué está marcando ahí el oficial. Está marcando falta efectivamente. Y va a ser balón para Soles. Está marcando la falta. Y va a ser balón para... Los Soles de Ojinaga. Cinco minutos. Con cinco. Y le van a dar libres, ¿eh? Está marcando ahí un empujón. En contra de este número 20. Karim Malpica. Que vendrá a la línea de los libres por conducto de Ojinaga. El primero es bueno. 33 a 32. Y aquí viene también el segundo. Y es bueno. 34 a 32. Y aquí vienen Pioneros. De nueva cuenta la ofensiva de los de casa. Aquí vienen los Pioneros. Cambio de juego ahí para Corral. Y se la puso nomás prácticamente de aire a este número 24, Marcus Bell. Y le da dos puntos más a la cuenta Pionera. Son 34 por bando. Y aquí viene el cambio de juego. Se la arrebata, ¿no? Vamos a ver. Y es para... La perdieron ahí. La habían recuperado los Pioneros. La pierden ahí. Y va a ser balón para Soles. Era una jugada prácticamente de suerte para los de Ojinaga que ya la tenían pues perdida. Y aquí vendrá de nuevo cuenta Ojinaga con una ofensiva. Aquí para Tim Piquet. No, mire. Se la arrebatan prácticamente a Tim Piquet. Viene Idris. A toda velocidad. Y le da dos puntos más a la cuenta Pionera. Esto está 36 a 34. Ahora se pone arriba el equipo de casa. Arriba los Pioneros. 4 con 30. Termina el segundo periodo. Vamos a una pausa. Y regresamos. Vamos a una pausa. Frenos y bombas de Ojinaga. Los profesionales en trenos te ofrecen el mejor servicio en rectificación, alineación y balanceo por computadora, instalación de clutch, partes de suspensión y reconstrucción de bomba de agua automotricia agrícola. Bájete frenes. Cambio de baladas. Dar desde 990 pesos. Incluye rectificado. Frenos y bombas de Ojinaga. Los profesionales en frenos y clutch. Te esperamos en Boulevard Libre Comercio 908, frente a la estancia Drive-In. Para un descanso confortable, visita Hotel Casa Armendariz. Contamos con habitaciones sencillas, dobles y suites, alberca y estacionamiento seguro. Además, ahí mismo encontrarás nuestro restaurante. Visítanos en calle Zaragoza, número 713, Colonia Centro. Para reservaciones, al 626-453-2241. Hotel Casa Armendariz, un lugar familiar con soles de Ojinaga. Bien, estamos de regreso aquí en el municipal de Delicias, donde los soles vienen de nuevo a cuenta al ataque. Le cogan 4 minutos y 15 para que termine el segundo periodo. 36-34, viene soles. Cambio para Malpica, Malpica de media tabla. Se anima ahí para Michael Cray. Falta, efectivamente, un empujón ahí de este número 21, Idris Alvarado. Y va a venir a la línea de los libres, a la línea de los libres Michael Cray. Saludos a la gente que se reporta a través de nuestras redes sociales, también en nuestra plataforma. Gracias a la gente de Ojinaga, que está muy prendida viendo este gran partido de básquetbol. La gente que nos está siguiendo, gracias. Saludos a Laura, Gael, Dylan, desde Parral, también a la gente de Odessa, la gente de Midland. La gente que nos sigue en Chihuahua, en Saucillo. Aquí en Delicias también nos están siguiendo, gracias por estar con nosotros. Viene Pioneros. Tres puntos más, cortesía de este número 45, Ricardo Catalut. Esto está ya 39-34, miren. Ha sido un partido de vueltas y vueltas en cuanto al marcador se refiere. Por lo pronto aquí peleando Tim Pickett. Peleando fuertemente el balón. Vamos a ver, ya esto ya... Se puso intenso y ahí intervienen los oficiales, los compañeros de equipo. Y vamos a ver a quién le dan el balón. Está haciendo bola de dos. Y vamos a ver, por lo pronto piden tiempo fuera. Van a meterle lleno a las acciones y le están marcando ahí un técnico a Tim Pickett. Así es, le están marcando ahí a Tim Pickett. Bueno, va a ser tiempo pedido. Y nosotros vamos a ir a una pausa, aprovechar el corte y regresamos. ¡Sol es en Ginaca! ¿Se te antoja algo rico y con un gran sabor? Pues vamos a Pizzería La Sierra, donde encuentras la mejor pizza menonita. Ya sea dulce o salada, estamos para complacerte. También tenemos ricos platillos del mar y tierra, para el paladar más exigente. Contamos con servicio a domicilio llamando al 626-453-2030. Ubicados en carretera Acamargo y Cuarta. A donde quiera que vayan, Pizzería La Sierra siempre. ¡Cosoles de Ojinaga! Bien, regresamos después de este tiempo pedido. Y vamos a ver, los Oles ya se encuentran en la duela, mientras que los pioneros todavía están ahí recibiendo indicaciones de su coach. En esta noche ya vuelven. Ahí están, ya están en el terreno de juego y van a venir a la línea de los libres, después de este técnico que le están marcando allá a Tim Pickett. van a venir a la línea de los libres. Este número de 31, Hakim Hudson, es quien va a efectuar el tiro. Y aquí se prepara. Y es bueno. Eso está ya 40 a 34. 3 con 36 en el reloj para que termine este segundo periodo. Y aquí vienen los pioneros. 40 a 34. Viene Pioneros al ataque. Alfredo Corral. Buscando ahí armar la ofensiva. Aquí se les va el balón. Y no. Efectivamente, dicen los oficiales, no. Es bola de... Soles de Ojinaga. Efectivamente, cambió. Ahí del lado de cancha. Y... Pues va a ser el balón para los Soles. Gracias a la gente que está con nosotros en esta noche. Aquí... Pickett no se animaba, no. Aquí se anima Alan Matrón. Y no. Un tiro muy errado. Pierde ahí Soles. Recupera. Pioneros. Aquí a toda velocidad con Corral. Que falla, pero recupera a Marcus Bell. Y le da dos puntos más a la causa pionera. Esto está ya 42 a 34, eh. A favor de los pioneros. Dos minutos 40 y termina el segundo periodo. Viene Soles. Viene Soles ahí hasta abajo de tabla. Y no. Una jugada ahí sencilla abajo de tabla la falla. Y aquí vendrá Idris Alvarado. No. También la falló ahí. Muy sencilla también para Idris abajo de tabla. Y no. La falló. Y aquí viene otra vez Ojinaga. Team Pickett a toda velocidad con Michael Cray. Y le deja dos puntos más a la cuenta de Soles. 36-42. Ojinaga poco a poco acercándose. O más bien no ha dejado que el marcador se despegue tanto. No ha dejado que se despegue tanto ahí el marcador. Por lo pronto aquí viene Hudson. Se anima de media tabla. No. Recupera Bell. Aquí para Ricardo Catalud. Buscando nuevamente la ofensiva. Se le sacaba el reloj de disparo. Y ahí se anima el triple. No. Recupera a Ojinaga. Michael Cray. Cambio largo para Pickett. Y aquí le cometen la falta. Efectivamente. De Ricardo Catalud para Team Pickett. Le están señalando la falta. Y va a ser. Balón para los Soles de Ojinaga. Se va Alan Matrón. Y se va también Malpica. Entra Buelna. Entra Rafa Buelna. También se va a ir Cray. ¿No? También se incorpora este número 12. Alejandro Llamas de Ojinaga. Y el tiro es bueno. 38-42. 38-42. Viene entonces Delicias otra vez. A la ofensiva. Saludos a la gente que está con nosotros. Gustavo Guillén. Gracias. Jessica Arrasco. Wendy Aguilar. Gracias por sus comentarios. Por estar con nosotros en esta transmisión. En nuestras plataformas de YouTube. De Facebook. Aquí mire. Tres puntos más de Joaquín Hudson. Cortesía de los pioneros. Y aquí Ojinaga respondiendo con dos más. Cuarenta y cuatro. A cuarenta. Cuarenta y cuatro a cuarenta. Solo cuatro puntos Ojinaga. Insistiendo, insistiendo. Y no dejando que los pioneros se despeguen en el marcador. Por lo punto aquí. Vamos a ver. Están marcando ahí la falta efectivamente. Contra Idris Alvarado. Y va a venir otra vez a la línea de dos libres. Esto está a cuarenta y cuatro cuarenta. Le decía. Y faltan cincuenta y dos segundos para que termine el segundo periodo. Cincuenta y dos segundos. Y termina la primera parte de este gran partido de básquetbol. Definitivamente el que estamos viviendo aquí desde Delicia, Chihuahua. En el gimnasio municipal. Y aquí vendrá Idris Alvarado. Aquí viene Idris. Vamos a ver. Aquí de nuevo cuenta. Cuarenta y cuatro cuarenta. Se va a acabar. Prácticamente el segundo periodo de aquí. Ojinaga. Viene la ofensiva. Tim Pickett. Aquí buscando. Se le sacaba el reloj. La pierden. La recupera Ojinaga. Una jugada muy arrebatada ahí. Cambio de juego para Llamas. Llamas se anima con el triple. Y no. No cae. Y aquí solo Idris Alvarado. Dejando dos puntos más ahí. Cuarenta y seis a cuarenta. Ahí en una muy buena jugada de pioneros. Dos puntos más. Cuarenta y seis a cuarenta. Viene Ojinaga. Tim Pickett. Y la falla. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Ahí está marcando la falta efectivamente. Y Tim Pickett reclama. ¿Eh? Reclama en serio. Debe de controlar también esos impulsos porque. Luego ya vimos lo que sucedió. Le marcaron un técnico hace unos instantes. Hay que controlar un poco ahí esos impulsos de Tim Pickett. Por lo pronto esto le quedan solo cuatro segundos. Para que termine el segundo periodo. Gracias a la gente que sigue con nosotros. Yarit Solguín. Gracias. Gracias. Gracias por sus comentarios a toda la gente que nos sigue. Le digo desde Ojinaga, Chihuahua. Están muy pendientes allá en las transmisiones. Y por supuesto ahí disfrutando. En el lugar oficial. El botanero tradicional. Por supuesto en el olvido. Gracias a toda la gente que está por ahí. Disfrutando este gran partido de básquetbol. Entre pioneros de delicias y soles de Ojinaga. Esto es la jornada tres de la liga de básquetbol. Vamos a ver si se van a reanudar ya las acciones. Va a venir Idris Alvarado otra vez. Tenía un porcentaje de efectividad tremendo. Idris Alvarado al medio tiempo. De este partido. Y aquí pues está fallando. Extrañamente está fallando este tiro. Y aquí vendrá el segundo. Y es bueno. Esto está 47 a 40. Y ahora viene Soles. También vendrá a la línea de los libres Tim Pickett. Y es bueno también. 41-47. 41-47. Y aquí viene otra vez Tim Pickett. A la línea de los libres. Vamos a ver. Ahí el oficial detiene las acciones. Vamos a ver qué está. Vamos a ver qué marca. Bueno, ya reanudan. Vamos a ver. Ahí están poniéndose de acuerdo los oficiales. No se ponen de acuerdo ahí en la jugada. Están marcando que es posición para pioneros. Por una falta ahí. Sin embargo, por lo pronto. Van a mandar a tiempo pedido. Mientras deliberan. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos. A ver en qué culmina. Este segundo periodo. Volvemos. Para construir tus proyectos en realidad, Roas Construcciones se esfuerza en que se sienta cómodo en el espacio que desee construir o remodelar. Contamos con una amplia cobertura de servicios con total garantía que ajustará a sus necesidades. Visítanos en calle Quinta, número 1308, Colonia Constitución. Teléfono 626-453-0117. 22 años de experiencia nos avalan. Visita www.roas.com.mx. Apoyando a los soles de Ojinaga. Grita a todo pulmón. ¡Vamos, soles! Con la confianza de tener una sonrisa bella y saludable. Acude con tu dentista de confianza, el Dr. Molina. Lo encuentras en Boulevard Libre Comercio, en Plaza del Sol. Citas al teléfono 453-3154. Contamos con servicio de limpieza, endodoncias, corona y blanqueamentos dentales. Visita a tu odontólogo, Dr. Molina, con los soles. Bien, regresamos, amigos nuestros, aquí a las acciones. Está a cuatro segundos de terminar y la jugada será para soles. Finalmente los árbitros dijeron es para soles. Viene el tiro prácticamente y falta. Están marcando la falta con un segundo, un segundo para terminar. Este segundo periodo está terminando verdaderamente emocionante, amigos nuestros. Verdaderamente emocionante que está terminando este segundo periodo. 47-40. Y aquí la oportunidad para Michael Cray. El primero es bueno. El primero es bueno. Gracias a la gente que se reporta. Auden Galindo, Cristian Rodríguez, a Manuel Jurado, a Carla Uranga. Están siguiendo nuestra transmisión a través de nuestra plataforma de Facebook. Gracias por estar con nosotros. La gente que está en YouTube también, gracias. Estamos totalmente en vivo desde el monumental gimnasio municipal de Delicia. Se acaba prácticamente el... Y vamos a ver si se la van a contar, ¿eh? Vamos a ver si la van a contar, ¿no? Exactamente. Los árbitros dicen no, no contó. Ya había pitado cuando Marcus Bell quiso hacer la clavada ahí. Y no, no contó. Esto está 47-43, amigos nuestros. 47-43. Nos vamos al medio tiempo. Nos vamos al descanso con cartones de 47 a 43, amigos nuestros. Desde Ciudad de Delicia, Chihuahua. El tercero de la jornada de la Liga de Básquetbol entre Pioneros y Soles. Un gran partido de básquetbol. Saludos a toda la gente que nos sigue por allá en Ojinaga, en la Unión Americana. Aquí en Delicias, en Chihuahua, en Parral, Camargo. Y en todos los puntos hasta donde generamos nuestra señal a través de Infojinaga TV. Saludos al equipo también que se encuentra en base operativa. Allá en Ojinaga, por supuesto, Eloy, a Karina. Muy pendientes de esta transmisión. Nosotros acá, desde Campo, desde el Monumental de Delicia, llevándole las transmisiones de este gran partido. Nos vamos al descanso entonces y regresaremos para la parte complementaria de este gran partido que promete, y promete en serio. Ya volvemos. Si tú puedes comer, hablar, besar, sonreír o cantar, valora tu salud dental y acude periódicamente con tu dentista, el Dr. Rolando Rivera, especializado en odontología integral, que te atiende amablemente en Boulevard Oscar Flores, número 201. Citas a los teléfonos 626-453-2199 o al celular 626-101-1555. Siguiendo el deporte ráfaga, Dr. Rolando Rivera. Después de un juego cardíaco de los soles de Ojinaga, vamos a Tacodrilos Gris, donde te ofrecemos una excelente atención en un ambiente 100% familiar y su sazón. Mmm, prueba las tortas, los burritos, los tacos al pastor, chuleta o bistec y nuestras especialidades como el tanga manga y Juárez. Y si no sabes qué hacer para tus reuniones, te podemos ayudar. Solo márcanos al 626-108-6520. Tacodrilos Gris. Tienes dolor? No aprendas a vivir con él. El fisioterapeuta Ricardo Aquino Medina te ofrece fisioterapia, rehabilitación y ejercicio terapéutico personalizado. Además, contamos con masaje terapéutico, masaje antiestrés, masaje relajante, acupuntura, hidroterapia, electroterapia y todo lo que necesitas para sentirte bien. Llámanos al teléfono 626-45-305-94 o 626-108-1672. Contamos con el mejor y más avanzado equipo de rehabilitación física de la ciudad. 35 años de experiencia nos respaldan. Ubicado en el corazón de la ciudad. De viaje a Uchinaga, el mejor lugar para hospedarte, Silver Suites. Hermosas, modernas y confortables suites. Equipadas con cochera privada, internet, refrigeración y calefacción. Sala, cocina, comedor y nuestros colchones Comfort Health harán tu estancia inolvidable. Y al hospedarte con nosotros, gratis el desayuno en Restaurante Silverados Ranch. La mejor combinación es Silver Suites y Silverados Ranch en Ciudad Uchinaga. ¡Te esperamos! No te pierdas la temporada de la Liga de Básquetbol 2018 a través de InfoGinara TV. En sus plataformas Facebook y YouTube. Además, junta a tus amigos en el olvido botanero tradicional. ¡Porque todos somos soles! En Bloquera Cañada Ancha tenemos el compromiso con todos nuestros clientes de ofrecer siempre la mejor calidad en nuestros productos, acompañados del mejor servicio, desde el proceso de venta hasta la entrega del producto en la obra. Tenemos bloc en todas las medidas y colores. Surtimos cualquier cantidad llamando al teléfono 626-499-7132. Construyendo tus sueños y construyendo los pasos de los soles de Uchinaga. El odontólogo ejerce un liderazgo absoluto, pues es el encargado de llevar procesos especiales para que tengas una vida saludable dentro de tu boca. Acude a Clínica Dental Uchinaga con el dentista Ubaldo Elías Paez, especialista en rehabilitación oral. Lo encuentras en Boulevard Libre Comercio y Zaragoza. Citas al teléfono 453-1316 en cada bote de balón siguiendo a Soles de Uchinaga. Frenos y bombas de Uchinaga. Los profesionales en trenos te ofrecen mejor servicio en rectificación, alineación y balanceo por computadora, instalación de clutch, partes de suspensión y reconstrucción de bomba de agua automotriz y agrícola. Páquete en trenos.